Bueno, pues nada, ya estamos aquí otra vez, ya estoy con vosotros y vamos a hacer nuestra clase de baile de hoy. Para ello contamos con Ana y con Aurora, que van a estar con nosotras. Buenos días. Pues nada, vamos a empezar con el calentamiento, así que vamos a poner un poquito de música y empezamos a calentar. Vale, venga, cojo aire. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Una vez más, cojo aire. Y suelto. Eso es, vamos a hacer rotaciones con los hombros, ¿vale? Derecha, izquierda hacia atrás. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hombro arriba. Y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Eso es, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos y uno. Abro y cierro. Abro, cierro. Abro y cierro. Abro, cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y arriba y abajo. Mirad. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba. Eso es. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y arriba la cadera. A uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos y vamos con cintura ahora, mira, manos apoyadas a las piernas y uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, arriba, cinco, arriba, seis, arriba, siete y ocho. Giro y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos con piernas flexión abajo y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Me quedo aquí, hago rotaciones con las rodillas, uno, dos, tres, cambio de sentido, uno, dos, tres y arriba. Vamos a una contratación de tobillos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos con puntillas ahora, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, pues ya tenemos nuestro calentamiento hecho. Vamos a hacer ahora la primera canción, ¿vale? La primera canción es muy fácil y la vamos a explicar ahora. Vamos a empezar con una doble bachata a la derecha, mira, uno, dos y me quedo, uno y dos. Uno, dos, uno y dos, uno, dos, uno y dos y uno, dos, uno y dos. Luego haré un balanceo con las piernas y los brazos arriba, mira, la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Luego vamos a hacer dos pasitos con un rulito, mira, uno, dos, subiendo, uno, dos, uno, dos y uno y dos. Y luego haremos una V, mira, uno, dos, tres y cuatro. Es adelante abriendo, adelante abriendo, cierro, cierro, abro, abro, cierro, cierro, abro, abro, cierro y con brazos. Dos, abro, abro, cierro, cierro, abro, abro, cierro, cierro, abro, abro, cierro y abro, abro, cierro y cierro. Muy bien, pues tenemos ya la coreografía, así que vamos a poner música y nos vamos para la playa que hace un poco de frío. Vamos un poquito de voz, el que se escucha muy bien. Ahí, me quedo ahí. Ahí, eso es. Muy bien. A un lado y a otro. A un lado y a otro. Eso es, ahí, suavecito. Muy bien. Y empezamos con la doble bachata a la derecha, me voy. Y uno. Dos, dos, uno. Dos, uno, dos más. Y uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Y uno. Terce, al avanceo. A mi izquierda. Y. Ahí, muy bien. Vamos a hacer un segurito. Y. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y uno. Tienes. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. La V. Lento. Uno, dos. Atrás y atrás. Abre. Abre. Cierra. Cierra. Abre. Abre. Cierra. Cierra. Abre. Abre. Voy con brazos arriba. Y. Uno. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos más. Y. Uno. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Y uno. Principio. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y uno. Trin. Bien. ahí, muy bien, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, balanceo derecha, eso es, cambio izquierda, ahí, muy bien, vamos con el rulito, y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, seguimos, y uno, dos, uno, dos, uno, dos, la V, lentita, y uno, dos, atrás, uno, dos, atrás, uno, dos, atrás, una más, principio, vamos, eso es, abre la medalla, muy bien, uno, dos, sigue, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y balanceo derecha, eso es, cambio izquierda, muy bien, eso es, muy bien, bueno, pues ya tenemos nuestra primera canción del día hecha, vamos con la segunda, muy fácil también, empezaremos con un mambo derecha, vale, bueno, empezaremos con una marcha ahí, girando la cintura, a un lado, y al otro, a un lado, ahí, giros de cintura, eso es, y luego haremos un mambo derecha, mambo, 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 y doble estrés, mira, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno, brazos arriba, y girando, abajo, doble estrés con brazos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno, mambo izquierda, mambo, 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 step izquierda, y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno, dos, la voy a repetir de nuevo la coreografía, vale, y ponemos la música, empezamos con giros y marchando, ahí, eso es, muy bien, cinco, seis, siete, y mambo, uno, atrás, dos, atrás, tres, atrás, y cuatro, doble doble estrés con brazos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y mango izquierda, uno, dos, tres, y cuatro, doble estrés, y uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno, pongo música, venga, vamos, ahí, marchamos, eso es, muy bien, eso es, mano derezada, y uno, dos, tres, y doble estrés, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, arriba brazos, venga, ahí, con la cinturita, doble estrés, con brazos, y uno, dos, uno, dos, uno, dos, mambo izquierda, y uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, y uno, dos, uno, dos, arriba, tira, ahí, eso es, va, esa cinturita, vamos a trabajarla, cuatro, tres, dos, y mambo derecha, mambo, 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 doble estrés, vamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, brazos arriba, y la cinturita, y abajo, doble estrés con brazos, y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, mambo izquierda, y mambo, 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 tres, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, me quedo, ahí, eso es, tirando, y cuatro, tres, dos, dos, mambo derecha, venga, la última vez, doble derecha, arriba, arriba, uno, dos, tres, y abajo, uno, dos, tres, doble estrés con brazos, uno, dos, 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 uno, me quedo, ahí, tirando, dos, dos, cinturita, eso es, venga, que ya terminamos, cuatro, tres, dos, uno, venga, que termino, muy bien, bueno, vamos a bailar la última canción, y luego ya pasaremos a los estiramientos, dos, ¿vale? La siguiente canción, mira, empezaremos con un mambo, ahí, y cambiaremos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, y haremos un doble step, a la derecha, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, vamos, siguiente paso, mambo derecha, mira, uno, y cambios, tres, uno, y un, dos, 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 tres, y ahora vamos unos pasitos a la derecha, mira, uno, dos, tres, y cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, 1, 2, 3 y 4, y 1, 2, 3 y 4, y el último, ahí, tap, 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 y ahora adelante, mira, 1, 2, atrás, y 1, 2, atrás, y 1, 2, atrás, y 1, 2, atrás, y 1, 2, me quedo y cambio. 1, 2, atrás, y 1, 2, atrás, y 1, 2, atrás, y 1, 2, atrás, y 1 más. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner musiquita y bailamos. Este vallenato. Nos quedamos aquí con la derecha, ahí, preparándonos para intentar. Vamos adelante con la derecha y 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, me quedo derecha y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vale, preparadas que nos vamos con el mando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vamos a los pasitos, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, y me quedo, tap, eso, ahí, a un lado y a otro, ahí, eso es, a un lado y a otro, suavecito, vamos alante de esa, y al centro, ahí, eso es, ahí. Me quedo, tap, izquierda, vamos, ahí, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, me quedo derecha, cámbiate, cámbiate, eso es, derecha, un, dos, tres, 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 me quedo, ahí, con la derecha, vamos alante, y uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, derecha, vamos, cambio, uno, dos, cambio, venga, vamos, que estamos terminando, vamos, sigue ahí, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, y un, dos, tres, me quedo, pasitos a la derecha, cambio, 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 muy bien, bueno, pues ya tenemos la clase de hoy, chicas, así que vamos a coger una silla, como les había dicho antes, para los estiramientos, podemos ir poniendo la música, los estiramientos, si queremos ya, mientras cogemos la silla, les doy tiempo también para que me manden un poquito de agua, y se vienen para acá, venga. Muy bien, nos quedamos detrás de la silla, primero, vale, yo me voy a poner así, un momento, para que me vean bien, vale, y vamos a empezar a estirar, pierna, derecha, la derecha, vale, la izquierda la mantengo adelante flexionada, la derecha la mantengo atrás estirada, y lo que hago es que paso el peso del cuerpo intentando no levantar el talón del derecho del suelo, y noto como nos estira toda la parte de detrás de la pierna, y aguantamos ahí. Muy bien, voy arriba, y ahora lo que voy a hacer es que voy caminando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás en la silla, y bajo todo lo que pueda el tronco ahí, y aguanto ahí, estirando toda la espalda, y mantengo ahí. Y ahora lo que voy a hacer es que voy caminando hacia adelante, hasta volver arriba, ahora ya sí que nos vamos a sentar en la silla, nos sentamos, y con la espalda recta, vamos a estirar brazo aquí, y aguanto ahí, eso, estirando profundamente, cojo aire, suelto, suelto, y una vez más cojo aire, y suelto, y suelto, saliamos de lado, y aguantamos ahí. Muy bien, eso, vamos a estirar ahora el lateral, ahí, vamos hacia el lado izquierdo, y mantengo ahí. Y veamos cómo estira toda la parte lateral del torso, y aguantamos ahí. Cambiamos de lado, y estiramos a otro lado arriba, eso, y aguantamos ahí. Muy bien, cruzamos la pierna derecha, encima de la izquierda, y giramos el torso hacia el lado derecho, y aguantamos ahí. Aguantáis. Y vamos a hacernos un poquito hacia adelante, cojo aire, apoyo mi mano. Mi mano, mi mano derecha, en la pierna derecha, cojo aire, y al exhalar, bajo, 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 hasta mi máximo. El máximo de cada persona es diferente, puede ser aquí, aquí o aquí, pero llegamos hasta el máximo, y aguantamos unos segundos, ¿de acuerdo? Así que vamos a coger aire, así que vamos a coger aire, y suelto bajando, y respiramos aquí. Aguantando unos segundos para estirar, y al soltar, vuelvo arriba. Y vamos a cambiar de pierna, y cojo aire, y al soltar, bajamos abajo, y aguantamos ahí unos segundos. Y al soltar, subo arriba. Bueno, pues con esto hemos acabado nuestra clase de hoy, así que, nada, recuerden que el miércoles tenemos una clase de entrenamiento funcional, que será también a las 11, y les espero a todos aquí el miércoles con nuestro fisioterapeuta Javier. Y nada, espero que pasen una feliz semana, nos vemos el lunes que viene. ¡Hasta luego! Adiós.